Hola ¿Cómo estás? Me llamo Reece Hola, me llamo Taren Hola, me llamo Avery Hola, me llamo Ju Young Amigos? Gracias amigo Yo estoy muy bien. ¿Cómo estás? Soy alto y tengo pelo rubio Siempre estoy contento pero siempre estoy cansado Soy de Canadá y tengo 15 años En Canadá hace frío ¿Cómo es Andrés? ¿Cómo es tu escuela? Mi escuela es muy buena Los maestros son simpáticos y tengo muchos amigos Los maestros Yo soy un poco alto y pelo rubio Me gusta practicar deportes y comer Me gusta practicar deportes Mi favorito comida es la pasta fritas y la hamburguesa es no nutritivo También me gusta llevo camasitas blancos y pantalones negros Estoy muy tranquilo Estoy muy tranquilo cuando estoy descansado pero estoy muy nervioso para mis exámenes Tengo 15 años ¿Cuántos años tienes? ¿Qué es tu favorito comida? ¿Eres alto también? ¿Qué? ¿Qué? Yo soy muy bajo y tengo pelo castaño Cuando yo tengo un muy grande examen yo soy muy nervioso y enojado Cuando yo pasear un rato con amigos estoy muy contento Consento Yo tengo quince años ¿Qué te gusta hacer? ¿Por qué me amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola Te presento a mi amigo Avery Avery le gusta escribir correos electrónicos Avery no es inteligente Avery le gusta comer las bananas Avery eres stupido Avery no es una banana Avery le gusta beber el agua pero no le gustan los refrescos porque son no nutritivos Bueno, muy bueno Avery Avery le gusta la clase de educación física porque avery le gusta jugar al fútbol en el invierno Avery lleva chaquetas Avery le gusta jugar al fútbol no es un niño en el invierno Avery lleva chaquetas porque es muy frío en la escuela no es un niño Avery prefiere pasear en albacillo con sus amigos. Hola, señor Rocky. ¿Cómo estás? A Avery le gusta el centro de Vancouver. En el centro de Vancouver, le gusta mirar juegos de hockey. Avery tiene una familia pequeña. Tiene padres y tiene un hermano menor. Se llama Baile. Avery y yo son amigos muy buenos. De vez en cuando pienso que Avery es mi hermano menor. Soy muy amigo. Yo soy un amigo chico. Te presento mi amigo Torrin. Torrin? Amigo, amigo, amigo! Oh, no! No! En él le gusta descansar mucho. Torrin es muy perroso. A él le gusta comer la hamburguesa, las papas fritas, la pizza, y a él le gusta beber los refrescos. La salud de Torrin no es bueno. Me gusta comer. En la primavera, Torrin gusta llevar los pantalones negros y la camiseta. Torrin le gusta la clase de matemáticas y educación física. No es bueno. No es bueno. No es bueno. En la primavera, Torrin gusta llevar los calcetines y el corofeo. En la clase de educación física, Torrin le gusta correr mucho. El no le gusta la clase de ciencias y inglés. En la clase de ciencias, pueden usar la computadora. El no le gusta la oficina del director y le gustas el gimnasio. En el cine, Torren come comida que no es nutritivo y el mira la película. La familia de Torren no es grande. El tiene una hermana, un hermano. Torren tiene cinco personas en el familia. No, 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 no. Juego a fútbol con Torren porque él es deprimido y triste. Y cuando yo juego con Torren, él es contento. Después nosotros jugamos, Torren es deprimido otra vez. Me lo chico, Torren. Me lo chico. Me lo chico. Me lo chico. Me lo chico. Te presento a mi amigo, Juyeon. Hola. Me lo chico. Me lo chico. Mi amigo es atletico y le gusta jugar ya. el tambien le gusta estudiar todos los días le gusta estudiar mi amigo compro mucho ropa en todos los estacion jiu yung le gusta leon libros porque le gusta la pibia teca jiu yung le gusta el general porque le gusta correr jiu yung prefiero el restaurante y lecate jiu yung tiene cuatro personas en su familia él tiene uno hermano y madre y padre jiu yung tiene menos personas en su familia que yo en el verno nos gusta jugar pasado con Avery me presento aries aries le gusta descansar en la noche porque él está cansado aries no le gusta leer un libro porque él es versos no me presento aries le gusta comer la hamburguesa ok let's record me presento aries le gusta comer el brocci porque él es muy horrible Le suscita una hamburguesa A Luis le gusta llevar el goro en todas las estaciones Porque el goro es caliente A Luis no le gusta llevar la camiseta porque es muy frío A Luis no le gusta ingles Porque ingles es muy difícil Haris Usa la campanadora siempre en la clase de 3 Haris, tu eres mucho en la gimnasia Haris, te gusta ir al café en ciudad. Porque te mucha comida Luis no le gusta ir al baño porque el baño vuelve a él. Luis tiene tres hermanos y un gato en su familia. Sus hermanos son muy inteligentes y simpáticos. Luis tiene un gato grande. Su gato es mejor que mi perro porque mi perro es muy malo. Su gato juega fútbol. Él lo ama. Luis no le gusta ir al baño porque el tengo muchas cosas. Luis le gusta comer la nieva porque la nieva es muy nutritiva. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo es tu familia y tus amigos? ¿Qué te gusta llevar? ¿Qué tiempo hace en Honduras? Creo que cuando es más frío que Honduras. Yo quiero ir a Honduras. Me gusta el sol. Lo quiero porque el frío es peor que el calor. Parece que el frío es peor que el frío es español o inglés. Adiós, frío. Adiós, FRIEGOs! ¡Gracias!